Te Quiero Hasta La Luna La Luna es una producción argentina que llega a Colombia de las manos de Emilia Sánchez y Juanjo Moroni y que junto con Casanova Producciones se lleva a cabo en esta segunda versión en Casa E a partir del 14 de abril contando con el reencuentro y la actuación especial de Carolina Acevedo y Manuel José Chávez una comedia romántica que nos hace reflexionar sobre el amor, una comedia muy blanca que digamos lo enternece la cartelera bogotana que es tan cruda y tan dramática y tan llena de conflicto para volver a creer en ese reencuentro, volver a creer en las cosas simples creo que aparte de que deja una gran moraleja nos va a hacer reír de principio a fin con este reencuentro actoral que vamos a tener en el escenario Muy invitados a todos ustedes para que vengan y nos acompañen en Casa E en la sala Buenaventura a partir del 14 de abril de jueves a sábado a las 8 de la noche Te Quiero Hasta La Luna Vengan, nos vamos a la luna, ida y vuelta y compartimos muchas cosas con esta pareja que todos recordamos Pues es un personaje muy lindo que se llama Martín, es el protagonista de una comedia romántica es una joven pareja que se encuentra viajando a la luna, entonces tiene como un sabor a ciencia ficción un poco y recuerdan como se conocieron todas esas como vivencias que han tenido durante su crecimiento juntos y pues estoy aquí en escena con Carolina Acevedo, así que para mí personalmente es como volver a revivir toda esa etapa de nuestra adolescencia que vivimos juntos en De Pies a Cabeza, así que ha sido muy divertido para mí Hola, soy Manuel José Chávez y quiero invitar a todos los seguidores de boxmob.com a que vengan a vernos a Te Quiero Hasta La Luna estamos aquí en Casa E desde el 14 de abril, pueden conseguir sus boletas en tu boleta o en las taquillas del teatro así que las vamos a vernos a Te Quiero Azteca, así que las vamos a vernos. Gracias.